En este hangar número uno vemos que en España, las primeras demostraciones aerostáticas fueron a cargo del padre José Viera y Clavijo y Agustín de Betancur, este último inmortalizado en este cuadro de carnicero. En las paredes de este recinto están presentes los padres de nuestra aviación. Don Pedro Vives Vic, ingeniero militar que en 1896 tomó el mando del servicio de aerostación. En 1911 creó el aeródromo militar de cuatro vientos y en 1913 el servicio de aeronáutica militar. Alfredo Quindelán Duany, ingeniero militar. Fue piloto de globo, dirigible y avión y el primer mando del aeródromo de cuatro vientos. Jefe de la primera escuadrilla expedicionaria a África en octubre de 1913 y jefe de la aviación del Bando Nacional durante la Guerra Civil. Emilio Herrera Linares, aviador e ingeniero de extraordinarias dotes científicas y gran talento matemático. Estamos en la sala donde están las gloriosas banderas y los merecedores de la cruz laureada de San Fernando. Máxima condecoración militar para premiar el valor heroico como virtud sublime. Esta es una réplica del flyer de los hermanos Wright que en 1903 realizaron el primer vuelo totalmente controlado de la historia de la aviación. Europa acogió rápidamente el relevo de la aventura de los hermanos Wright. En 1909, Luis Bleriot cruzaba el Canal de la Mancha con un Bleriot 11, que después de algunos vuelos por España y algunas modificaciones, nos llegaría a este museo en su versión de Villanova a cero. Le sigue el Newport 4G, el Codron G3, uno de los mejores aviones de escuela de su tiempo, el Fokker C3, un Bristol F2B. Se distinguió por la modalidad española de ataque en cadena en la campaña de África. El Abro 504K, base del primer autogido de la cierva construido en Inglaterra. El The Haviland DH-4, protagonista de los primeros bombardeos nocturnos de la aviación española. Los grandes vuelos de la aviación española en las décadas de los años 20 y 30 están representados por tres aviones, el Plus Ultra, el Jesús del Gran Poder y el 4B. El Heinkel 111 modelo E3 de la Legión Cóndor, pieza de museo única en el mundo. Fue construido en Alemania en 1938. Este es el modelo C2111, construido por Casa, bajo licencia alemana, conocido como Pedro, que voló en el ejército del aire. Recorriendo este hangar, no nos olvidemos de una laboriosa y completa colección de más de 1.200 pequeñas maquetas, que presentan muestras de todas las épocas de la aviación. Muy interesante es la colección de pistolas de señales y armamento ligero, que este museo expone. Pistolas Astra, Star, Beretta, Mauser y Luger, entre otras. Mosquetones desde 1893. Cañones, ametralladoras aéreas alemanas, italianas, rusas, francesas, inglesas y americanas. Los míticos subfusiles Schmeiser MP40 y Thompson. Y en el exterior, el cañón antiaéreo FLAG 8,8 y los hispanos mitad de 30 milímetros. ¡Gracias!